Hola, Amaro, me encanta. Bien, y quien me encanta también es mi ahijada, por eso la quiero escuchar. Está bien. Cami, ¿estás ahí? Ahí estoy, a ver si se escucha. Perfecto, quedate quietita, porque vos sos itinerante, yo te conozco, sos de ambulante, yo la veo en la nación hablando por teléfono, va, viene, no se queda quieta un minuto esta mujer. Para cerrar el tema del gas, entonces, en cuanto a la normalización, ¿qué plazos manejas? Bueno, lo cierto, entonces, es que ya se pagó, ya se habría, o por lo menos cerraron un acuerdo, porque no sabemos exactamente si es que se pagó, dicen que sí, pero a partir de ese momento, en el que hubo algún tipo de acuerdo, empezaron ya la descarga del gas ahí en Escobar. Entonces, se supone que por los plazos de descarga de ese gas, ya mañana a la mañana, en realidad hoy a la noche, dicen desde el gobierno, pero para estar seguros, mañana a la mañana no deberían haber problemas. Igual, la diferencia de plazo a nosotros no nos provoca ningún problema, porque el gas residencial obviamente no se cortó. Es importantísimo que se sepa que es un imposible o una catástrofe que se corte el gas residencial, porque cortar el gas residencial pone en peligro a un montón de familias que no tienen dispositivos con válvulas de seguridad, con lo cual cortar el gas y volver implica que por ahí un horno quedó prendido, una hornalla quedó prendida, algún aparato de la casa explote. Así que lo residencial está garantizado y las industrias se supone que mañana, con este tiempo que vamos a tener entre la noche, que es el momento que dice el gobierno que ya va a estar normalizado, y la mañana, que es cuando la mayor parte de la industria empieza a trabajar de vuelta, ya debería estar relativamente normalizado. Este es el plan. Si después algo falla, obviamente lo debemos contarnos. Bien, puede fallar, decía Tuzán. Bueno, con respecto al tema de los sueldos de senadores, de hecho es uno de los temas de conversación que hemos propuesto para esta tarde. Hoy lo hablábamos en el noticiero con Débora, con vos, y nos dijiste que estarían pasando una dieta bruta de unos ocho palitos, quizá un poco más, cinco millones y medio netos, ¿no? Esto tiene que ver con que están enganchados con los aumentos de empleados parlamentarios. Exacto, exacto. Cuando se votaron, con esa polémica sesión, con las manitos un poco ocultas, se votaron el aumento del 100%, dejaron también sus salarios atados a la paritaria de los trabajadores parlamentarios, que definieron una paritaria del 2% para abril y del 7% para mayo, con lo cual van a cobrar todo el retroactivo. Es decir, también buscaron cobrarlo de abril, así que el aumento final es del 9,14% que deja los salarios en los números que vos mencionabas. Ni hablar también de que esto también implica subas para el desarraigo y los conceptos adicionales que tienen. Que son gastos de representación. Claro, tal cual. Exacto, gastos de representación quedan 1,8 millones, escuchen lo que es esto porque es tremendo. Un palo ocho. Y desarraigo 900 mil. ¿Qué significa gastos de representación? Yo también me pregunto exactamente lo mismo. Porque ellos tienen un laburo que es el de senadores. Ponele desarraigo. El cafecito. ¿Qué es el gasto de representación? Si no van a ningún lado, no laburan nada, van de vez en cuando. Con un especialista en algún tema que estés manejando. No estoy justificando, estoy contando. Más la que se quedan los asesores. Eso es aparte. Bueno, teóricamente los gastos de representación se usan para, por ejemplo, a veces subsidiar o ayudar a alguien en su provincia. Son módulos que se utilizan en general para eso. Y son supuestas compensaciones, pero son sobresueldos. Esta es la realidad. Que después pueden distribuir como quieran, ¿no? Ustedes saben que cada senador tiene una suerte de cartera que es como una mini billetera. Bueno, no tan mini, pero digo, frente al Estado Nacional. Una billeterita, digamos, donde pueden repartir tanto a sus asesores como a otras personas. Incluso esto está en la página. Cualquier ciudadano lo puede chequear. Hay algunas dudas a veces sobre que esté toda la información, pero no importa. Eso es tema para otro momento. Pero pueden chequear a quién están subsidiando cada uno de los senadores en sus provincias. A veces se lo dan atletas o asociaciones civiles. Y a veces muchos familiares, amigos y favorecedores. Exactamente. Tienen una caja de libre disponibilidad para hacer lo que se les ocurra en nombre de su santo nombre. Sí, exactamente. Y después los gastos de desarraigo, o el desarraigo, como se le dice, es para aquellos que viven a más de 100 kilómetros de la capital por el simple hecho de tener que venir a trabajar acá, ¿no? Entonces se les paga un adicional que es, les diría, por lo menos el triple de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires. Un relativo buen monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires como para venir a trabajar cuando lo requieran. En este caso son 900 mil, más los pasajes, más los viáticos y un montón de otras cosas que se les pagan a nuestros representantes para que vengan a trabajar. Bien. Por lo menos ahora no pueden juntar millas. Cami, después del papelón de los senadores, ¿Dólar Blue? Hoy hubo suba de vuelta, Mari. No fue tan grave como la semana pasada, pero rebotó un poco. El dólar Blue cerró a 1.230, una suba de 20 pesos respecto de ayer. Pero el dólar MEP y el dólar contado con liquidación bajaron y el MEP volvió a quedar por debajo de la banda de los 1.200, 1.177. Así que se está acomodando un poco. También, hay que decirlo, corrieron realmente muy fuertes rumores en la Citi Porteña sobre que hubo intervención por parte del gobierno en las cotizaciones. Esto corrió muy fuerte con pruebas bastante contundentes, digamos, sobre ciertas operaciones que por ahí explicarlas a los oyentes es muy difícil porque son cosas muy técnicas de cómo los economistas o los especialistas en finanzas se dan cuenta de que hubo alguna mano amiga, pero obviamente estas cosas jamás están confirmadas. Es muy difícil confirmarlas. Lo cierto es que hubo bastante sospecha en el mercado de que hubo alguna ayudita para que bajen los dólares libres. Bueno, vamos a ver cómo sigue de acá hasta el final de la semana. Gracias, Camí. Un beso enorme. Un beso enorme. Era Camila Adolabjian. Ahora sí, se la escuchó perfecto, perfecto. En el aire del Observador, 107.9.